Me llamo Shane Carpenter. Me llamo Shane Carpenter. Diablos, me gustaría ser tú. Hoy lo vamos a pasar bien. ¡Hoy estamos de guardia en la cima del mundo! Hay vistas que dejarían en ridículo a tu imaginación. Vamos, hombre. Llegamos más tarde que... No se me ocurre nada, tío, pero llegamos tarde. Señor, ¿ha sido un buen traslado? Anoche parecía hecho polvo. Vamos a dejarte como nuevo y listo para ponerte en marcha, amigo. No te preocupes. Gracias, señor. Señor, amigo, los dos somos sargentos. No tienes que llamarme nada más que por mi nombre. Soy Morgan Duval. Este es el Cabo Pesci. ¿Qué tal, señor? Cabo Tears. Buenos días, señor. Y a este lo llamamos Correa de Reloj. Dicen que es porque soy delgado, ¿verdad? Como la correa de un reloj, señor. Se te está cayendo el Makuto. Déjame que te eche una mano. Espero que os gustara este tema tanto como a mí. Con todo mi cariño a mis colegas que andan montándola en primera línea. Para que sepáis que estamos todos con vosotros. Y estamos deseando que volváis de la región de Boa muy pronto. ¡Bush! ¡Bush! ¿Listo? ¡Hermano! ¡Yo nací listo! ¡Nací listo! ¡Aberto! ¿Qué se cuece, chicos? ¡Eh, sargento Carpenter! ¿Qué pasa? Mis chicos y yo vamos a acompañarte hoy. Estoy yo, está Gilroy y está Guth. ¿Guth? Cabo Guth, señor. Ya he oído los chistes. Listos para montar, señor. Hoy estamos en el observatorio. ¡Luce el sol y hace un día genial para ver tu buena mano! ¡Atención! Pelotunes 451-567. Abandonad el servicio de guardia. Dirigidos al lugar del accidente de inmediato. ¡Eso somos nosotros! ¡En marcha! Tenemos que llegar al lugar del accidente y rescatar a esos pilotos. Y hacernos con ese envío de néctar. ¡Atención todos! ¡Arriba y en marcha! Tu fiesta se viene con nosotros, chicos. Déjame ver esos ojos, soldado. ¿Estás tomándote tus medicinas? Estoy bien. ¡Loco, hijo de puta! ¿Intentas hacer que nos maten a todos? Estoy bien. Morgan, creo que está bien. Estás bien, ¿no? Sí, sí, estoy bien. Mírame. No estás bien. No estás en esta lanzadera y no estás en esta misión. ¡Aparca el culo en el catre! Ya me ocuparé de esto cuando volvamos. Estúpido gilipollas. ¡Despega! Tienes suerte de que te guarde las espaldas, Carpenter. No te conviene cargar con un lastre. Créeme, amigo. ¡Adelante, a por ellos! ¡Es un buen día para una medalla! ¿Os sentís rectos hoy, chicos? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Bus! ¡Sí! ¡Listos para trabajar! ¿Cómo? ¿Nada de birra? No hay veneno en mi equipo. ¡Señor! ¡En arriba! ¡No! ¡Toma ya! Un brindis. Por liberar unos corazones y mentes. Por liberar este país dejado de la mano de Dios. Mientras no está, nos encargaremos de sus asuntos. ¡Por los corazones y mentes! ¡Por los corazones y mentes! ¡Diablo, sí! ¡Corazones y mentes! ¡Bus! ¡Ya vamos! ¡Escucha, amigo! ¡Ya sabes cómo es! No pretendo ser duro con ti, pero he de mantener a salvo a mis chicos para hacer nuestro trabajo y mantenerte a ti a salvo. Quiero que nos sentemos todos a la mesa por acción de gracias, orgullosos de lo que hemos hecho por esta gente. ¡Vale! Base 1, aquí 555 actual. Tengo un hombre en cubierta. No ha tomado sus medicinas. ¡Ocupaos de él! ¡Mira! ¡Bájanos en cubierta, iremos a pie! ¡Me hablaba a mí! ¡Bájanos! ¡Sí! ¡Bonito lugar! ¡Seguid avanzando! ¡Nosotros iremos por arriba! ¡Nos vemos en el lugar del accidente! ¡Mueve en el verso ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vámonos! ¡Yo te cubro, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Es hora de separar a los hombres de los niños! ¡Bien! ¡Al menos a tu buen tiempo! Recibido, bienvenido. ¡Vamos a tomar un día soleado para matar! ¡Ah, papi! ¡Ah, papi! ¡No debe! ¡Culos! ¡Acentos todos! Estos tipos de la mano de la promesa atacan por todas direcciones. ¡Ántate con ojos! El satélite indica que te acercas a un valle atestado de tipos malos. ¡Todo para eliminarlos! ¡Pase aquí 555 actual! ¡Múltiples contactos hostiles! ¡Necesito que arrasen la cuenca de un kilómetro! ¡Venca menos! ¡No te metí posiciones! ¡Triple 5, hasta que aéreo en camino agachado! ¡Buena suerte! Muy bien, Carpenter. Baja por los árboles. Nos vemos al otro lado. Carpenter, las cosas serían mucho más fáciles con una dosis de néctar en la sangre. Métete un chute, amigo. Carpenter, las cosas serían mucho más fáciles con una dosis de néctar en la sangre. Por cierto, si no lo has hecho ya, no lo haces el raccordirador con seco. Se van a enterar esos. Esos mamones están... Haced que se arrepientan de haber venido. ¡No! ¡No! ¡No hay marcha atrás! ¡No podemos mostrar piedad! ¡No hay marcha atrás! ¡No hay marcha atrás! ¿Hay una medalla para el matón más duro? ¿Por qué? ¡No hay marcha atrás! 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 ¡No hay marcha. Carpenter, ¿cuál es tu situación? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Morgan? ¡Duval! ¿Qué pasa, amigo? ¿Estáis bien? ¡Estamos bien! ¿Seguro? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Y esos gritos! ¡Un animal! ¡Sólo un animal! ¡Ya! ¡Entendido! ¿A qué distancia estamos del lugar? ¡Falta poco! ¡Continuad! ¡Nos vemos allí! ¡Entonces podremos papear algo! ¡Encantado de estar aquí! ¡Vamos allá! ¡Este es el lugar del accidente! Si el piloto sigue vivo estará en la cabina. ¡Vamos allá! 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 ¡Suscríbete! 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 Muy bien, chicos, creo que ese era el último. Al menos de momento. Recibid os, sargento. Parece que les habéis dado una buena a esos tipos. Pero nos han robado el néctar, tío, así que ¿de qué sirve? Se han largado con el néctar. De todos modos, podrías ver qué tal está el piloto. Estoy aquí. Aquí estoy. ¿Estás herido? Mírame. ¿Me ves? Sí. Sí, te veo. ¿Sabes lo que hacía antes de alistarme? No te preocupes por eso. Ya me lo contarás. Era... era boxeador. Ser mi profesional. ¡Los mato, hijos de puta! ¡Voy a acabar! ¡Apúntame otro! Administrando. Salgamos de aquí. ¡En marcha! ¡Tío, nos hemos liquidado esos mamones! ¡Cómo si nada! 451, actual solicita evacuación inmediata. Recibido 451. Llegada en cuatro minutos. Buscad un sitio tranquilo para aterrizar. Regulando. Vale, chicos, despejemos la zona. ¿Despejar la zona? A mí me parece bastante despejada. ¡Sí! ¿Tienes nervios de novato, tío? ¡Enemigos! ¡Eliminadlos! ¡No! ¡No! ¡No van a marchen! ¡No! ¡No van a marchen! ¡No! ¡No! ¡No van a marchen! ¡Soy el MG más malo! ¡Ya de monobres! ¡Y me los estoy cargando! ¡Uno, dos, tres! ¡Sí! ¡No van a marchen! ¡Sí! ¡No van a marchen! ¿Quién quiere ser el próximo al que le encuentran el gran? ¡Otro enemigo se encuentra en el gran! ¡Otro! 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 ¡Otro enemigo se encuentra en el gran! ¡No va a marchen! ¡No va a marchen! ¡Otro enemigo! ¡No va a marchen! ¡No va a marchen! ¡Otro enemigo se encuentra en el gran! ¡No va a marchen con las manos! Así se hacen las cosas. ¡Nos vemos pronto! Ha sido como quitarle un caramelo a un niño lisiado. Ha sido todo como... ¡Bang! 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 Y lo hicimos con un hombre menos, tío. Le voy a partir la jeta a Tier cuando volvamos. ¡Sí! ¡Toda la jeta! Tengo fotos muy buenas, señor. Para enmarcarlas, van directas a la web. ¿Has visto al piloto? No me puedo creer que esas ratas se hayan llevado nuestro néctar. He dicho, ¿has visto al piloto? Parecía sano. Ya te oí la primera vez, amigo. Te lo explicaré. Pongamos que estás sobre el terreno con dos hombres heridos. Si los dejas a los dos, morirán ambos. Así que podrías salvar a uno, pero el otro moriría. ¿Qué haces? Salvas a uno, ¿no? Por supuesto. Estableces prioridades. Ahora me estás preguntando por algo que no era una prioridad. Así que no, no estaba mirando. Fuimos para que los hombres recibieran medicinas. Pero esas ratas... Esas malditas ratas se han llevado las medicinas y tenemos que ajustar cuentas. Y les llegará su hora. ¡Ya está la foto! ¿Qué hay de cena? Lo mismo de ayer. Pastel de mierda y muchos sudores. Eso explica tu aliento, tío. ¿Qué diablos? Parece que alguien ha estado lanzando granadas en la maldita cubierta. ¿Qué ha pasado? No estoy seguro, señor. Todos estaban bajo cubierta. Esperamos noticias oficiales. ¡Eh, sargento Carpenter! Esta mierda es bastante rara, ¿verdad? ¡Eh! ¿Vas a mirarme como si quisieras meterme mano? Sí, lo siento. No sabía si debía decir algo. ¿Eres un comunista? Colega, por aquí hay libertad de expresión. Sí. Por ejemplo, soy libre de decir que quienquiera que enviara esas señales cifradas desde la playa sur está a punto de cobrarse en Olindos. ¡Ah! En otras noticias, a primera hora de esta mañana, nuestras trojas despantelaron uno de los escasos campamentos de desollamiento que quedan en la zona. El jefe de la dictadura de la mano de la promesa, Gabriel Abrigo de Piel Merino, ha expresado personalmente su ira por esta derrota en la... ¿Por qué no le dice el general al tal Abrigo de Piel que se vaya a la mierda? No lo necesita. El general nos envió aquí. Ese es su mensaje. Bueno, sí me encantaría oírle decirlo. ¡Véptalo, mierda, Abrigo de Piel! ¡Sí! ¡Sí! Ya verás cuando le pillemos. ¡Joder! ¡Le demostraremos lo que opina nuestra gente! ¡De desollar personas! ¡Y de comer personas! ¡Sí! Pelotones 441 a 676, presentaos en las labraderas para despegue inmediato. ¡Somos nosotros! ¡Por aquí! El conflicto en la región de Boa, en Sudamérica, ha vuelto a dar hoy un giro positivo. ¿Cuál es la misera? ¿Dónde vamos? El conflicto en la región de la región de décimo de la región de Piel que es el que es el que va a hacer. ¿Socorro? ¿Entonces por qué enviamos pelotones de armamento pesado? Solo tenemos que asegurar la zona. No necesitamos saber más. ¿Quién envía la señal? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Tenéis nuevas órdenes. Vigilante acaba de destruir a ese tal abrigo de piel en una planta de cobre al noroeste de aquí. Os dejaré al sur de la zona de combate. Tendréis que capturarlo. ¿Secuestrar a ese cabrón enfermizo? ¡No quiero ni acercarme a ese puto abrigo suyo! Sí, cuidado no acabe con síndrome de Estocolmo, Pesci. ¿Me estás llamando marica? ¡No le llames marica! Administrando. ¡Sí! Tú recuerda lo que he dicho sobre las prioridades, amigo. ¿Qué pasa con él? ¿Quieres a alguien? ¿A una mujer? ¿A tu mamaita? A mis padres, sí. ¿Odias a alguien? ¿Por qué lo preguntas? Porque todo lo que sientes, todas esas emociones como el amor, el odio, la alegría, la tristeza, todo ello no son más que una serie de compuestos químicos e impulsos eléctricos en tu cerebro. Nada más. Así que cuando te enfrentaste a algún matón por esa chica que te gustaba en el instituto, o sea cual sea tu historia, no lo hacías por ningún propósito más elevado. Lo hacías por unas sustancias químicas que te rondaban por la cesera. Eso es todo. Eres un simio, un mono, que hace todo lo que le indican esas sustancias. Cuando lo aceptes, podrás asumir el control sobre ti mismo. ¿Y establecer prioridades? Sí, pero ya no establecerás prioridades según tu propia opinión de las cosas. Lo harás según como sean realmente las cosas. Si tienes a dos hombres muriéndose, salva al del arma más grande, no a ese con el que te gusta ir de juerga. Lo que digo es que cuando bajes de esta lanzadera, no pierdas de vista la realidad, amigo. No seas un hombre. No seas un simio. Señor, no lo va a creer. Abrigo de piel está ahí abajo. Ya sabemos lo que está ahí abajo, idiota. No se sienta que lo que está ahí. Todo lo va a tomar el soporte. Voy a bajar ya. No, nosotros, por supuesto. ¡Es él! ¡Es abrigo de piel! ¡Perseguidnos! ¡Debera, venido! ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo un cargador lleno de munición. ¡Cargento! Intento llegar con un boxcarb, pero no voy a aterrizar hasta que no despeses la zona de aterrizar. ¡Muerto! Muy bien. Quedo por la cabeza. Allá voy. ¡Cortesía de Mantel! ¡Ahora ve a por ese hijo de mala madre, sargento! Bienvenido a Mantel. ¡Ahora ve a por ese hijo de la madre, sargento! ¡Ahora ve a por ese hijo de la madre! ¡Ahora ve a por ese hijo de la madre! ¡Ahora ve a por ese hijo de la madre! ¡Ahora ve a por ese hijo de la madre! ¡Ahora ve a por ese hijo de la madre! ¡Ahora ve a por ese hijo de la madre! ¡Ahora ve a por ese hijo de la madre! ¡Ahora ve a por ese hijo de la madre! ¡Ahora ve a por ese hijo de la madre! ¡Ahora ve a por ese hijo de la madre! ¡Ahora ve a por ese hijo de la madre! ¡Ahora ve a por ese hijo de la madre! ¡Ahora ve a por ese hijo de la madre! ¡Gracias! 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 Camino despejado. Volviendo a calcular ruta. Eliminar amenaza terrorista, por favor. ¡Gracias! Integridad de cabina fallando. Bienvenido a mantena. Integridad de cabina fallando. ¡Sargento! ¡Hay un pasadizo! ¡Está lleno de explosivos! ¡Sigue avanzando! ¡No te le pica! ¡Vamos! En 20 minutos. Sigue el camino ascendente. ¡Provecho! ¡A enviar el turningro del disparo! ¡Nosélie! ¡Sigue clar === ¡Sigue nuestro ascienxión! ¡Vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Vuelve a aterrizar, por favor! ¡Venga, cruza de tus heridos! ¡Suscríbete! 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 ¡No vais a ninguna parte, hijoputas! ¡Suscríbete! 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 ¡No te detengas! Yo abriré la marcha. Seguidme. Parece que sabes por dónde vas. Lo sé. Ha estado antes aquí. Asaltamos este lugar hace unas semanas. Solo encontramos manos vacías. ¿Manos vacías? ¿Qué os he enseñado, chicos? Una mano vacía está a un simple gesto de empuñar un arma. ¿Y qué? Hay que acabar con ellos antes de que la cojan. ¡Bruce! ¡Tranquilo, amigo! ¡Fluha va a estar alterado! ¡Preséntese a su oficial al mando para recibir asistencia! ¡Preséntese a su oficial al mando para recibir asistencia! ¡Administrando! Nosotros vamos por aquí. Vosotros por allí. ¡Pres mitos bilичес! ¡Pres mitos! ¡Comí! ¡Pres mitos! ¡Pres mitos! ¡Gracias! ¡No me vais a impedir subir esas escaleras, gilipollas! ¡No me vais a dar con la puerta en las narices! ¡Socorro! ¡Las puertas están rotas! ¡Las puertas están rotas! ¡Muy bien! ¡Se van a enterar eso! ¡Eh, amigos! ¿Sigues vivo? Sí, por ahora. Bien, tienes que ir a la sección D. Debería de haber una puerta en la planta baja. Si está cerrada, puedes abrirla desde una sala de control de arriba. La sala de control de arriba, entendido. ¡Vamos, dan la cara o callaos, gilipollas! Cuando esté solo esta noche, pensaré en este momento. ¡Vamos, dan la cara o callaos, gilipollas! ¡Reventaré a cualquier imbécil que se me acerque! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya, bolso! ¡No hay prisioneros! ¡Sin miedo! ¡No hay prisioneros! ¡No hay prisioneros! ¡No hay prisioneros! ¡No hay prisioneros! ¡Luchamos por Merino! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por venido! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Presente a su oficial! ¡Administrante! ¡Gracias por salvarme el culo! ¡Vas a ponérselo difícil a Targento Duval! ¡Muy bien! ¡Ahora voy a tirar un coquete en la obscurción de la trichera! ¡Cuidado! Carpenter, estamos llegando por el norte. El Ojo del Cielo dice que abrigo de miel debe de andar en la sala de exposición. Eso está al fondo de la planta. Sigue la línea de Crisoles. ¡Vamos! 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 ¡Es hora de irse! ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Presente sea su oficial al mando para recibir asistencia. ¡Flujo de néctar alterado! Presente sea su oficial al mando para recibir asistencia. ¡Flujo de néctar alterado! Presente sea su oficial al mando para recibir asistencia. ¡Lo estoy viendo! ¡En la sala de fundición! ¡Y se escapa en una plataforma hidráulica! ¡Debe de dirigirse a los ascensores! ¡Deténlo! ¡Recuerda, lo necesito vivo! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Cómo va eso, sargento? Tengo uniforme. Tengo arma. Ya solo me queda alguien a quien liberar. ¡Después, mamá! ¡Tengo un cargador lleno de juicio con tu nombre! ¡Mantel no nos paga por quedarnos tus manos! ¡En marcha! ¡No nos paga por quedarnos tus manos! ¡Eso locadece! ¡Deben desde mi panvas! ¡En marcha! ¡Bulga por qué me affrontaba! ¡Eso es de esto, a la primera segunda thing a veces le digo! ¿Quién quiere que le dejan otra por el puerto? ¡No hay! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay! 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 que ha tomado. Quizá el equivalente a dos manos. ¡Sí! ¡Nos debe dos manos! Bueno, muy bien. Adelante. Típico. ¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme un tiro? ¡Hijo de puta! ¿Qué pasa ahí atrás? ¡Joder! ¿Central? No sé si me recibís, pero nuestra lanzadera se ha estrellado. Me he quedado tirado en algún lugar de las ciénagas. He perdido mi arma. Repito, estoy desarmado. Y creo que podría haber un problema con mi administrador de néctar. ¿Me recibís? Aquí, Central. La lanzadera de 555 acaba de desaparecer del mapa. Hay que movilizar un pelotón de limpieza. ¡Hola! ¿Me recibe alguien? ¡Maldita sea! ¡Está cascada! Recibido. Despliegue y barrido. Atentos a Carpenter. Estamos teniendo problemas para activar su administrador de néctar. ¡Dubal! ¡Morgan, ¿estás ahí fuera? ¡Pesci! ¡Correa de reloj! ¡Hola! ¡Hola! Soy Morgan Duvall. Cabo Tear. Se te está cayendo el Makuto. Déjame que te eche una mano. Déjame ver esos ojos, soldado. ¿Estás tomándote tus medicinas? Morgan, creo que está bien. ¿Estás bien, no? Sí, sí, estoy bien. Quizás sea una señal de socorro. ¿Quién envía la señal? Se te está cayendo el Makuto. Déjame que te eche una mano. Amigo mío, toda guerra tiene dos bandos. ¿Seguro que estás en el correcto? Nosotros vamos por aquí. Vosotros por allí. Por allí. ¡Solo un animal! ¡Solo un animal! ¡Solo un animal! Ni rastro de él, señor. Pero parece que su administrador de Néctar quedó dañado en el choque. A estas alturas le debe de estar dando el mono. No debería costar mucho encontrarlo. Recibido. Carpenter es un código Haze. Exterminadlo con suma alevosía. Maldita sea, reflectores. Pues no me vais a encontrar. ¡Shane Carpenter! Me han enviado a ayudarte. ¡Sígueme! ¿Eres... ¿Eres real? Por la cuenta que te trae. ¡Ven! No entiendo. Tú sígueme. ¿Qué? Central, hemos detectado un rastro. Nos acercamos. Muy bien. Tenemos contacto visual. Es Carpenter. A todas las unidades. Pasada frecuencia B. Podría estar escuchando. ¡Ahí está! Tienes que agarrar con la cabeza. Llegarán pronto. Alfa 1. ¡Ahí está! Terminamos. He perdido el blanco. Tengo confirmación visual del blanco. Tengo confirmación visual del blanco. Está implacado. Alfa leader. Contacto visual. ¡Aquí hay mucha fuente! ¡Aquí hay mucha fuente! ¡Aquí hay mucha fuente! Hay un sitio donde esconderte. Sígueme. Meri no quiere protegerte. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Silencio! ¡Silencio! Podrían oírnos. Despejado. Despejado. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Seguidme! 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 Otro. ¡Otro más! Mira. Ya son muchos. Sí. Ya son muchos. Ya no sé qué hacer. Tengo que decirle a Merino. Estoy muy preocupado. No me gusta nada. A mí tampoco. Debemos hablar con él. Sí, yo le digo. Pero es muy peligroso. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Deja que lo lleve yo. 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 No lo comprendemos totalmente. Pero la droga que te dan protege tu mente de ver las cosas que haces. Mantiene tu visión del mundo púlcra y limpia por muchos desmanes que cometas. Tu cuerpo ha acabado por necesitarla, así que ahora te está castigando. En la planta de cobre, en el ascensor, hiciste algo que no había visto hacer antes a ninguno de tus soldados. Simpatizaste. Eres diferente. Ahora descansa. Cuando estés listo, quizá averigüemos por qué. Gracias. Fuera, están haciendo preguntas sobre ti. ¿Qué clase de preguntas? ¿Eres de los malos? ¿Qué les has dicho? ¿Crees poder tenerte en pie? Eso creo. Acompáñame. Recuperamos a todos los tuyos que pudimos. Los retenemos en la iglesia de nuestra aldea. Tú y yo tuvimos suerte. Algunos no sobrevivieron al accidente. La gente aquí dice que no debería ofrecerte mis condolencias por lo que tus soldados nos están haciendo. Pero sé que el mundo es más complicado de lo que la rabia y el resentimiento podrían hacernos creer. ¿Qué haces antes de todo esto? Estaba en la universidad. Acababa de terminar. Ni siquiera había empuñado un arma. ¿Y aún así te alistaste? Sí. Estaba en la radio. La televisión, internet... Hacen que sea tan fácil ver malas noticias. Y había tantas. Entonces, una tarde, empecé a preguntarme... ¿Qué sentido tiene ser consciente así del mundo si no vas a hacer nada? Me sentí culpable. ¿Querías ser un héroe? Sí. Sabía que no podía dejarlo en manos del destino. Vi anuncios de mantel en televisión, reportajes... Buena gente haciendo algo bueno en malos lugares. Haciendo el esfuerzo de estar en el lugar correcto en el momento adecuado. No tenía más que seguir sus órdenes y estaría haciendo el bien. Sería un héroe. Esa oportunidad no se te ha pasado de largo. Pero, hasta ahora, has permitido que otros te digan lo que es correcto y lo que no lo es. Dejaste que alguien te inculcara su moral. Pero la batalla moral es interior. Cuando cumples la voluntad de otros, actúas según el código moral de otros. Sigue siendo tú el que tiene que responder por tus actos cuando llega el momento de la verdad. ¿Cuándo es ese momento? Sentimos culpa, remordimientos, no solo por empatía, sino por miedo. Miedo a que haya alguien que lo sepa. Y a que algún día tendrás que rendirles cuentas. Amigo mío, decimos que hay un mapa dentro de cada uno que te conduce al lugar correcto. Síguelo, para que cuando te llegue el momento, no sientas la necesidad de buscar excusas. ¡No! ¡No, mi hijo! ¡No! ¡No! ¡Putos simios! ¡A cubierto! ¡Putos simios! ¡Estáis acabados! ¡Bush! No pudimos quitarles los administradores de droga a tu gente. Esa no es mi gente. Bien, porque solo somos tú y yo contra ellos. Lo supe, en cuanto te puse la vista encima, amigo. No eres un carnívoro, eres carne, igual que ellos. Mírate. Eres una hormiga bajo mi lupa, un cerdo bajo mi cuchillo de trinchar. Pero una buena pieza de carne, primero hay que colgarla. Tiene que desangrarse para poder comerla. ¡Suelta la sangre! ¡Tenemos que entrar! ¡Vamos! ¡Ven conmigo! ¡Objetivo batido! ¡Señor! ¡Espérenos! ¡Despejad esta zona y volved a la base! Recibiréis medallas por esto, chicos. ¡Coged las armas! ¡Date por muerto, cabrón! ¡Date por muerto! ¡Correa de reloj! ¡Bessie! ¡Tenéis que parar! ¡No creo que sean nuestro enemigo! ¡Pues si crees eso! ¡Tú eres el enemigo, hijoputa! ¡Sí! ¡Que te den! ¡Traidor! ¡Deberías haberte quedado en la cara! ¡Último por favor! ¡Ríndete! ¡Puta! ¡Te lo has cargado! ¡No te lo harás! ¡Que te den! ¡Vamos! 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 ¡Eres un puto chiste, tío! ¡Eres un puñetero chiste, tío! ¡Mierda! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Saldrás de esta! ¡No pasa nada! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Saldrás de esta! ¡Saldrás de esta! ¡Saldrás de esta! ¡No pasa nada! ¡Saldrás de esta! ¡Saldrás de esta! ¡No pasa nada! Soy un traidor ¿Pero a qué? ¿Qué razones te dieron tus superiores para estar aquí? ¿Limpieza étnica? Crímenes contra la humanidad ¿Qué etnia se está limpiando? Yo... no sé ¿Qué crímenes contra la humanidad? Antes de que llegara Mantel, ni siquiera teníamos un ejército Sí, eres un traidor Pero ahora estás en el bando correcto Puedes luchar con confianza Pero si no hacéis nada malo, ¿por qué nos ha enviado aquí Mantel? Eso es lo que tenemos que averiguar Me llamo Gabriel Merino Shane Carpenter Gabriel, ¿me recibes? Tenemos la ubicación de esa señal de socorro Sí, abriré las puertas No, no, no ¿Qué pasa? ¡Vamos, Carpenter! ¡Este helicóptero volará hasta la playa sur de Gambú! Si tienes dudas, entonces quizá encontrar el origen de la señal puede ser el mejor modo de afrontarlas. ¡Está bien! ¡No estoy con Mantel! ¡Yo he cambiado de opinión! ¡Ahora estoy con vosotros! ¿Cómo te llamas? Gabriel, esta gente no se está mostrando precisamente comunicativa. ¿No puedes hacer nada? ¿Hablan mi idioma? Carpenter, la mano de la promesa agradece que cambiaras la idea. Créeme. Pero por favor, no olvides tus pasadas discreciones. Porque te aseguro que estos hombres no lo harán. Sí, hablan tu idioma. Pero es cosa suya. ¿Cuándo empezarán a hablar? ¿A dónde vamos exactamente? Hay una señal de soporro procedente de algún lugar de la playa sur de Gambú. ¡Suscríbete! Estoy confundido. Aquí no veo ninguna playa. ¡Mantel podría estar ya instalado en la playa! En mi caso, volar hasta allí sería muy peligroso. Tendrás que conducir. ¡Mantel podría estar ya instalado en la playa! ¡Mantel podría estar ya instalado en la playa! ¡Mantel podría estar ya instalado en la playa! Vale, listo para partir. 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 ¡Vamos, Carpenter! ¡Vamos! 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 Cuidado, mean ass En marcha! 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 No, 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 no. ¿Recuerdas cuando te ayudé con tu equipo en el ascensor? ¿Qué pasa con él? Bajé un par de niveles el regulador de Néctar para que pudieras tener una pequeña dosis de realidad. Prepárate para una dosis grande. ¿Quién es esta gente? ¿Quién? Este es el sargento Nick Coté. Este otro es el cabo Otón Raptor. Y en uno de los cajones de ahí atrás está mi primer instructor. Son todos soldados de Manter. Y no hay ni una sola herida de bala, todos ellos. ¿Qué les ha pasado? ¿Armas químicas? No. ¿Esta guerra que hemos estado librando? Aquí no hubo ningún alzamiento guerrillero, ninguna limpieza étnica. Escucha, ¿has visto alguna vez a esos soldados de Mantel vestidos de negro? Son fuerzas especiales. Solo recurren a ellos para operaciones encubiertas. Todo lo de máximo secreto. Estuve muy pendiente de la radio, controlando. ¿Sabes cómo han estado pasando el tiempo las fuerzas especiales? Quemando plantas. ¿Hay algún tipo de planta en esta zona? ¿Algo que emplean para hacer néctar? Es todo cuestión de dinero. ¿Putos márgenes de beneficios? Están quemando las plantas para que nadie más pueda sintetizar néctar. Las tropas estamos aquí tomando el país para que Mantel Incorporated pueda acaparar el mercado farmacéutico. No me extraña que los rebeldes hayan luchado así. No tenemos derecho a estar aquí. ¿Pero qué les ha pasado a estos soldados? Piénsalo. Todos muertos, sin heridas. Lo único que todos tienen en común, lo que todos tenemos en común, es néctar. Nuestro potenciador de rendimiento antidepresivo, como sea que quieras llamarlo, los mató. Alguien ha metido aquí a estos soldados para que no nos cuestionemos lo que néctar nos hace. Para que no perdamos confianza en nuestra causa. ¿Pero por qué no nos ha matado al resto de nosotros? Quizá lo haga. ¿Cómo podemos detener la droga? No sé. Está controlada a distancia desde algún lugar. Necesitarían un punto elevado. El observatorio. ¿Gabriel? ¿Merino, me recibes? ¡Te recibo! Prepara a tu gente para dirigiros al observatorio al norte del Valle de Boa. Ese es el lugar elevado. Por supuesto. Sal de ahí y luego pide por radio la evacuación. ¡Para! Carpenter, escúchame. Cuando tienes toda la información, es fácil tomar la decisión correcta. ¡Para! ¡No! ¡Cairemos de todos al infierno! ¡Hoy es el día en que caerá Mantel! ¡Listos para la acción! ¡Vamos allá! ¡Ten valor, amigo mío! ¡Lo conseguiremos! ¡Está retirada! ¡No hay rendición! ¡Los ganaremos de Mantel! ¡No hay marcha atrás! ¡Recuerda la promesa! ¡Fuerte, Mantel! ¡No hay rendición! ¡Estamos preparados para ti, Mantel! ¡Preparados para acabar contigo! ¡Avanzando! ¡Avanzando! ¡Haced que se arrepientan de la guerra! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No me alcanzaré nunca de esto! ¡Vamos, Carpenter! ¡No me alcanzaré! ¡No me alcanzaré nunca de esto! ¡No me alcanzaré nunca de esto! ¡Vamos! ¡No me alcanzaré nunca de esto! ¡Está bien! ¡Nos podemos mostrar piedad! ¿Cómo dice Merino? ¡Oye, la vida al mantel! A ver, vamos a hacer tipos malos. ¡Listos para la acción! Mi papá se sentiría tan orgullosa si me viera ahora. ¡Matar o morir! ¡Listos para la acción! ¡No habrá piedad para mamá! ¡Que Dios te acompañe! ¡Va! ¿De verdad quieres que te salvaren? ¡Locos, nos diremos! ¡Carpenter, mira más mantel! ¡Los llegaremos a mantel! ¡Los enviaremos a todos aquí! ¡Vuela el casco! ¡Acabarás con estos hombres en el fondo del mar, Sargento Carpenter! ¡Largento Carpenter! ¡¿Empiendas a tejerse ya hundido?! ¡Aguas! ¡Nos sufrimos! ¡Tenemos que apoyarnos aquí ya! ¡Nos sufrimos! ¡Déjared, acabe más, no! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Gracias! ¡Fum! ¡Listos para la acción! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay funcioneros! ¡Ay, morirán! ¡Fuck! ¡A mortad la cara a un millón, filipo! ¡Vamos, mi hermano! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No hayanda, no hayanda! ¡No hayanda! ¡No hayanda! ¡No hayanda! ¡Gracias a Dios que estás aquí! ¡No podemos parar todavía! ¡Gracias a Dios que estás aquí! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No hay marcha atrás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¿Dónde está la señal de socorro? No lo ha logrado. ¿Cuándo podemos avanzar sobre el observatorio? Podemos detener la administración. Nuestra gente ya se está preparando. ¡Se están acercando! ¡Carpeter, usa la metralladora y la detenemos! Tienes que detenerlo. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No aportaremos otro como ese! ¡Liria los palacos! ¡Liria los palacos de Carpeter nos ha salvado! ¡Gracias a Dios! Esa aldea. Antes vivimos allí. Allí nos encontramos tu droga por primera vez. Había un sargento como tú. Ya nos habían derrotado. Pero cogió a una niña. ¡Un bebé! Le arrancó el labio inferior de un mordisco como si se estuviera comiendo una manzana. Luego la arrojó al fuego. Cayó a un lado de las llamas, por lo que solo se quemó por un lado. Su brazo se marchitó como un filete demasiado hecho. La niña sobrevivió. Pero crecerá sabiendo que no es más que carne. Nadie debería soportar esa carga. Los detendremos. Lo juro. ¡Gabriel! ¡Gabriel! ¿Me reciben? ¡Te recibimos! ¿Todo listo para avanzar sobre el observatorio? ¡Nos atacan! ¡Un gran número de fuerzas enemigas están arrasando la aldea! ¡Llévanos de vuelta a la aldea! ¡Ya! ¡Gabriel! ¡Tenemos que detenerlo! Señor, necesitamos ayuda en la plaza del pueblo. Rápido, por favor. 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 ¡Suscríbete! ¡No conseguimos! Carpenter, ¡has sobrevivido! ¡Se acerca una sección de Mantel! Tenemos que defender este patrio para el helicóptero o estaremos todos muertos mañana. Toma, coge estas granadas. Si las escondes bajo tierra junto a esas entradas, se llevarán una buena sorpresa. ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha escapado! ¿Hay otra ruta al observatorio? ¡Podemos ir por el puente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está inmovilizado! ¡Maldita sea! ¡Muy bien! Tenemos que cruzar andando con él. Carpenter, pase lo que pase, debemos proteger el misil. Es lo único que nos queda que podamos usar contra el portaaviones terren... Esto va a ser peligroso. Es nuestra única opción. ¡Vamos allá! 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 Necesitamos una posición defensiva. ¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Hola, hermano! ¡Listo para mirar! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Tenemos que llevar ese misil al lugar seguro! ¡Es todo lo que tenemos para aplicar el portaaviones terrestre de Mante! No te preocupes, Gabriel! ¡Yo lo protegeré! ¡Bien! Pero esto se pondrá mucho peor antes de mejorar... ¡No hay prisioneros! ¡Mormirino! ¡Listo para la acción! ¡Lo conseguiremos! ¡Entendemos un nubre en el medio! ¡Está chupado! ¡¿Dónde vas?! ¡Te necesitamos junto al misil! ¡No hay prisioneros! ¡No pueden detenernos si trabajamos unidos, Carpenter! Necesito tu ayuda, Carpenter. ¡Vuelve al misil! ¡Vuelve al misil! ¡Vuelve al misil! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se nos acerca un tanque! ¡Date prisa! Muy bien, ese era el último. ¿Y ahora qué? Ahora corre. Te esperamos al otro lado. ¡Rápido! No tardarán en enviar más. Sí. Ahora que hemos causado daños considerables, se pondrán serios. Entonces tienes que llegar al observatorio. ¿Me acompañas? ¡Mi gente me necesita! ¿Estás bien? Es mi mano. No he tenido tiempo de darme cuenta de cómo está. Duele. Lo encontraré. Señor, este camino te llevará hasta el observatorio. Puedes llevarte mi vehículo. No. 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 Seendrán. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estoy en el observatorio, no veo nada ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, amigo. En marcha. ¡Ya va a morir! Carpenter, te falta mucho. ¡Por favor! ¡Espera, necesito un minuto! Carpenter, se ha infiltrado en la sección 2. ¡Avanzad todos! Carpenter, ¿se es un generador? No, esto es demasiado grande para un generador portátil. Tienen que estar utilizando la red eléctrica Paz, lo siguiente Debería haber unos cuatro cortacircuitos por la sala Seguramente dos Localízalos y destrozalos Entendido En pie, soldado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No pares ahora! ¡Sólo queda uno! ¡Suscríbete! Ya está el último El núcleo se está abriendo ¡Pues machaca no sal de ahí! ¡Administrante! ¡Derriba esta puerta! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Preparados, hijoputa! ¡Suscríbete! ¡Pues machaca! ¡Suscríbete! ¡Sí, señor! ¡Exacto! ¡Suscríbete! Los que aparecen en su espalda bujada, empezaba a aburrirme. ¡Divertido de verdad! Administrando. Carpenter, ¿lo lograste? ¿Lo has logrado? Sí, lo logré. ¿Cómo lo has sabido? Las tropas de Mantle se portan de forma extraña. Muy extraña. Te hemos mandado un helicóptero. Pero tienes que acabar con los antiaéreos antes de que llegue. Ahora mismo. Creo que he hecho algo malo. Perdón. ¿He hecho algo malo? ¿He hecho algo malo? ¿He hecho algo malo? Sí, que he hecho algo malo. Oh, Dios, he hecho algo malo. He hecho algo malo. ¡Lo arrojé al fuego! He hecho algo malo. ¡Señor! ¡Señor! ¡Está herido! Entonces... ¡Señor! 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 ¡Señuro! Yo sono. Lo siento. ¿Y ahora qué? Ahora voy a recorrer. Sal fuera. ¡Vamos, Carpenter! ¡En marcha! Nosotros estamos buscando que vernos todos. ¡No! ¡Está invenenada! ¡No hay envenención! ¡Los tenemos todos al infierno! ¡No venen! Ahí mismo hay otro soldado. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Garpeter! ¿Me escuchas? Siempre Necesitamos hacer lo siguiente Tenemos que subir a bordo y desactivar la red de defensa para que podamos lanzarle nuestro vici a este cacharro Muy bien, pero ¿cómo nos colamos dentro? Esperaba que tú lo supieras Gracias por decirme eso antes de salir Escucha, quizá podamos entrar por las puertas de la bodega de carga de la parte de atrás Pero antes tendremos que cortar los cables que pasan por debajo del portaaviones para estropear el cierre Es una posibilidad remota No tenemos otra cosa Tendrás que acabar con las defensa antes de poder meterte en abajo ¡Gracias! 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 ¡H ¡Gracias! Solucionado. Me voy a meter debajo para disparar a los cables. Disparo a la línea de combustible. Corta el suministro. ¡Vaya atrás! ¡Está abriendo la puerta! Tenemos que conseguir entrar. Seguimos que se buddy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver si encuentras otro modo de pasar. Señor, vamos a intentar abrir estas puertas, pero tienes que encontrar otro modo de pasar. ¡Adelante! ¡Sal de aquí! ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Otra viuda humana! ¡Recuerda la promesa! ¡Apensere al individuo derrotado! ¡Apensere al individuo derrotado! ¡Hoy morirán! ¡Degastia, compaña! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estás? Creo que me estoy acercando a la sala de navegación. Te mantendré al tanto. Estoy en la sala de navegación. Bien. ¿Cómo piensas desconectar la red de defensa? ¿Hay algún interruptor por ahí? Ojalá. No, aquí hay cuatro servidores. Si consigo ir sobrecargándolos de uno en uno, eso debería bastar. Buena suerte. ¡Lanzad las granadas de mano! Este tipo no da más que problemas. ¡Lanzad las granadas de mano! ¡Rate defenso, 75%! ¡No consuma la emoción! ¡A todos los mundiales! ¡Adelante! ¡De su defensa al 50%! ¡Debería desgrada de mano! ¡Este tipo no da más que problemas! ¡Funciona! ¡La red de defensa se está desactivando! ¡A la red de defensa al 50%! ¡Prueba un poco de esto, maldita liberal! ¡A la red de defensa! ¡A la red de defensa al 50%! ¡Incimiento de la luz! ¡Agμέanche! ¡Finincidín! ¡De su defensa! ¡A la red de defensa! ¡Te mira! ¡Encimiento de la luz! Fuente de defensa desactivados. ¡Sí, señor! ¡Las defensas están desactivadas! Un momento, hay un problema. Las baterías siguen activas. Alguien debe de estar anulándose desde el puente. ¡Muy bien, aguantad! Parece que tendré que intentar llegar hasta el puente y detenerlos yo mismo. ¡Muy bien, aguantad! ¡Muy bien, aguantad! ¡Listo para la vacuna! ¡La mano de la promesa no se retina! ¡Por Medino! ¡Acuerda tu promesa, Medino! ¡No podemos entrar bien! ¡No hay marcha atrás! ¡No ha llegado tu boda! ¡A ver! ¡Vamos contigo! ¡Carpetén! ¡No se piaremos, pero ya no es tan grande! ¡Muy bien! ¡Qué niño, �ay! ¡Gracias a la promesa! ¡La guerra! ¡No lo seguimos haciendo una asignada. ¡No hay marcha atrás! ¡Aplausos! 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 ¡Que no escapen! Un sargento se ha encerrado en el puente. Unidades Alpha y Delta, eliminadlo No sabéis equivocado de Alpha ¡No! ¡Soy un error! ¡Soy el puto Morka global y soy el hijo puta más decisivo que colocaréis en toda vuestra puñetera vida! ¡No! Ahora voy ¡Suscríbete! 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 ¡Que te jodan! ¡Estás loco! ¡Tú eres el que ganó a la gente que te rescató del accidente! ¡Nos rescataron! ¡Nos capturaron! ¡Y te lavaron el perro! ¡Suscríbete! ¡Papo! ¡Por favor! ¡Enzteja que se alzaba! ¡No lo agradezca! ¡Vale! Carpeter, se acerca el misil Vuelve a la cubierta, ¡rápido! ¡Gracias! Vuelve a la cubierta, ¡rápido! Pero esa máquina no era el mejor recurso del que disponía Mantel ¿Qué quieres decir? Positividad, optimismo, son poderosos instrumentos para hacer de un país un lugar mejor ¿No crees que si su droga puede llevar a mi pueblo a ese estado de ánimo no es algo tan malo? Aquí simplemente se administró mal, yo lo combinaría con el libre albedrío ¿Qué? Te preocupas demasiado, amigo mío Una espada en malas manos es siempre peligrosa Mantel eran malas manos, eso es todo No eran más que animales ¡Hah, ah, 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 ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias.